...va a disputar justamente en el mes de noviembre. De Bordeaux, los Mayuatos con su casaca tradicional en frente Santiago del Estero, este joven equipo que ha logrado justamente ascender a la zona más importante. Y fue victoria del equipo que conduce el Tucumano Prado, del Salteño, por 35 a 24. Y de esta manera, Salta puso punto final a su preparación para el Campeonato Argentino de Rugby. Bueno, buenas conclusiones después de este ensayo del seleccionado salteño. Los tres fueron anotados por Agustín Élero, Francisco Potts y conversiones de Carlos Orlando. Contamos que Salta va a debutar el primer fin de semana de noviembre frente a los Dogos, al seleccionado cordobés. Esto va a ser justamente en el estadio auxiliar del Mario Kempes, ahí nomás, del estadio de la Copa América. Van a jugar los Mayuatos en un campeonato argentino que lo tiene con un fixture muy complicado. Primera fecha frente a Córdoba de visitante. Segunda frente a Tucumán, también de visitante. Y recién en la tercera jornada será local justamente de Alto Valle, el seleccionado que también logró el ascenso en esta etapa del torneo. Entonces, el seleccionado salteño de los Mayuatos logró una victoria en su último ensayo preparatorio para el Campeonato Argentino. De ahora en más, entrenamientos y poner a punto el equipo por parte de Prado para lo que se viene. Se jugó el día domingo el partido con 40 grados de temperatura justamente en Santiago del Estero, que no contribuyeron para sacar algunas conclusiones con respecto al dominio y demás cuestiones de juego. Pero sí en cuanto al rendimiento de muchos de los jugadores y para sumar minutos de cara a una competencia muy complicada que van a tener los Mayuatos.